Es tarde ya te tienes que ir Es tan duro para mi No se si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Seguirá mi oración Eso que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Me dejas una parte de ti Le doy tantas gracias a Dios Por tu existir En el corazón no hay distancia Que emana es la esperanza De verte feliz en victoria como debes ser Entiendo que debes de marcharte Que emana es la esperanza La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Y orar por ti Aunque lejos estés Seguirá mi oración Eso que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición Te perseguirá Aunque lejos estés Te perseguirá mi amistad Y tu camino dirija el Señor Y tu camino dirija el Señor Te perseguirá mi amistad Y tu camino dirija el Señor Y tu camino dirija el Señor